Hola amigos, bienvenido a un video más de Curiosofer, hoy nos encontramos en un video y en una aventura más Nos encontramos nuevamente por el distrito de Chichapaja, se preguntarán siempre, bueno no se preguntan, yo siempre me pregunto solo ¿A dónde estamos visitando esto? Vamos a visitar nuevamente en la Cascada del Amor, pero esta vez a conocer las demás caídas Y obviamente vamos a tratar de contratar con la señora Carmen, obviamente estamos en Chichapaja Con la señora Carmen para ver si nos hace esa solicitud de hacernos pasar en bote como nos había mencionado anteriormente Así que nada, vamos a aventurarnos, estamos justo en la entrada, hoy viene con un team muy bonito Así que vamos a buscar esa aventura que siempre nosotros estamos dispuestos, vale la redundancia, a aventurarnos Así que nos vamos en una aventura aquí en Curiosofer Hoy nuestra aventura como todas se convirtió en un día más, llena de brillo y de muchas emociones A pocos días de celebrarse fiesta religiosa decidimos conocer la tercera caída de la Cascada Corazón del Amor Sin duda alguna, era necesario volver por el bello distrito de Chichapaja a tan solo 20 a 25 minutos de la ciudad de Trapoto Haciendo de esta una travesía muy curiosa, loca a la vez, muy a nuestro estilo, la búsqueda de nuevos lugares Nos hace hacer esfuerzos casi sobre humanos para ganar cada obstáculo y pruebas de caminata y más Oye chicos, nuevamente, nuevamente estamos en Santa Rosa Pero esta oportunidad estamos viniendo por nuestra revancha, entre comillas Porque vamos a conocer las demás caídas No me acuerdo muy bien el nombre del señor que nos recibió Pero vamos a tratar de buscar Como nos han dicho que hay 25 casas acá Vamos a tratar de buscarlo Ya me acuerdo su carita más o menos, así que vamos nuevamente en esa búsqueda del corazón Que hemos visto la semana pasada Así que nada chicos, vamos a aventurarnos Vamos a mojarnos Nuevamente hemos venido con el outfit de Furious Oper Muy pronto se está saliendo el merchandising también Polos para el equipo también No chicos ¿Lo ves? Mentira, son las vacas que hay visto por acá Por acá Ahí está Todos ellos están gritando Mentira, y venir solo Así que chicos Vamos por otra aventura más Vamos a buscar nuevas experiencias Vamos a conocer las demás caídas Y nada, invitados todos a que se suscriban a nuestro canal Y a Facebook también compartan los videos Para que sigan llegando más gente y puedan viajar más lejos Así que vamos por esta aventura aquí en Curioso La caminata entre la humedad y la fría brisa que nos da la montaña se hacía esperar Porque estábamos cerca y ya en la cascada del corazón del amor El mejor lugar que visitamos y esperamos que las autoridades tomen como recurso para el turismo y el desarrollo de este centro poblado En verdad, falta inculcar a las autoridades que hay muchos lugares que explorar y hacer sobresalir al mundo Muy bien chicos Hemos pasado el centro poblado Santa Rosa Luego hemos llegado obviamente al pueblo en sí Que son 25 casas Contando Y nos tocó una caminata de 20 minutos aproximadamente Y estamos casi ya por llegar a nuestro destino Que por ahí nos están diciendo que estamos viviendo por segundo vez, obviamente sí Pero ahora conocer las nuevas caídas Y vaya dato curioso que estamos viniendo solos Hasta Puerto ya nos están acompañando los pobladores Poder estar cerca de la cascada corazón del amor Sentimos siempre ese misticismo de equilibrio entre el medio ambiente Y como ella nos recibe con tanto amor De cierta manera creo que eso nos emociona Y somos felices bañándose sus aguas como respuesta a tanta plenitud Es bonito poder disfrutar de tantas cosas que Dios nos ofrece Cuidemos y disfrutemos de todos los recursos como la región verde que tenemos Y difundamos al máximo para que el mundo sepa de su existencia Muy bien chicos, estamos ahora en la cascada del corazón Y es una muestra de lo que no tienes que hacer cuando no sabes por dónde subir Miren, por ahí no es el camino correcto El camino correcto es al costado justamente donde está el corazón Miren, ahí si lo puedes ponchar Lo poncha Muy bien, ahí está el corazón Y este es el pozo Nuevamente tenemos por acá un pozo regular para unidad Luego está otra caída Y luego estamos yendo a la otra caída que está más abajo Así que chicos, aventurémonos Y conozcamos más este lugar que está muy bonito por explotar en Chapaja chicos Que es nuestra segunda vez por este lugar Y de hecho queremos promocionarle de la mejor manera Y ahora si está tomando el camino correcto nuestro amigo Ángel Que está justamente al costado del corazón Muy bien chicos, ahora nos encontramos en la tercera caída de lo que es el pozo del amor Obviamente hemos visto que en una piedra se ha tallado el corazón Normalmente cuando está bajo el agua se nota más claro el corazón Pero ahora estamos en la tercera caída Obviamente era nuestra segunda visita y esta oportunidad Estamos llevando una gran sorpresa porque está muy hermosa por cierto Está muy muy conservada Incluso los pobladores mismos han hecho que esto es una especie de pozo Y miren esa hermosa caída que tenemos al costado lado izquierdo Se ve muy abismal Así que nada chicos vamos a ingresar a esta tercera caída que está muy impresionante Ya están nuestros dos modelos allá Nuestra amiga Miriam de 17 años Nuestro amigo Ángel que también es parte de que de repente nos pase algo El es enfermero, el puede ubicar en el Minza Así que chicos vamos a aventurarnos y a pasar la increíble aquí en Curioso Ver Nos vemos pronto en un video y una aventura al más No olvides seguir cuidando nuestro medio ambiente Y disfrutando de lo que nuestro canal los ofrece Muy bien chicos, nosotros despedimos este video No sin antes agradecer a nuestros amigos que hacen posible todo nuestro viaje Queremos agradecer a Madden y Tarapoto Nuestro amigo Perce Abuelo Erika, nuestros amigos de Madden y Tarapoto nuevamente RBW Televisión Y también por otra parte queremos agradecer a nuestros amigos de Don Harold Y Amazon Coaching Que nos ayuda también con la comida Si ustedes quieren probar la mejor comida de Tarapoto Tiro Mainas, la misma esquina del centro Ahí pueden degustar toda la comida regional Nosotros nos vamos en este bonito recorrido Esta aventura en la cascada del corazón del amor Y hemos encontrado este paraíso muy escondido para otros Así que nos vamos a nuestra siguiente aventura Nos espera progreso Obviamente ya tenemos planeado, planificado algunos lugares más Así que nada chicos, disfruten este lugar que está cerca de Tarapoto 20 minutos aproximadamente Desde Zapaja hasta acá Así que la aventura está asegurada Nos vemos pronto En un video y en una aventura más aquí en Curioso Perce ¡Suscríbete al canal!